El IBEX comienza la semana con muchos frentes abiertos que le han hecho caer un 0,29%. El viernes pasado parece que China y Estados Unidos estaban muy cerca de alcanzar un acuerdo parcial respecto a su guerra comercial, pero este lunes el país asiático se ha encargado de desechar esta opción. También los inversores están muy pendientes de lo que ocurre con respecto al Brexit. A finales de esta semana habrá reunión del Consejo Europeo y va a ser prácticamente la última oportunidad para que Reino Unido y el bloque comunitario alcancen un acuerdo para que el Brexit se produzca el próximo 31 de octubre. Y también en España se ha producido la sentencia del Tribunal Supremo respecto al juicio del procés y los manifestantes se han echado a la calle en Cataluña, lo que ha ayudado a aumentar la inestabilidad política en la que está asumida nuestro país. En el ámbito empresarial, Alcerromital ha sido la compañía más castigada con un retroceso del 2,5% y le sigue BBVA que ha perdido un 2,7%. En verde, Celnex, la compañía más alcista con una subida del 3% y le sigue Acciona que ha subido un 1,7%. Y ya por último, en el mercado de materias primas, el barril de Bren cotiza a la baja, pierde un 2,5% y se paga a 59 dólares, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.